La Asociación de Mujeres Amigos de la Naturaleza de Canandes Rivas cuenta con un centro de acopio, el cual se construyó con los 5 millones de colones que se ganaron en el concurso de recicla y gana de la Municipalidad de Pérez Celedón en el 2017. Ahora, como parte de las gestiones que tienen, quieren embellecerlo, y para ello realizan hermosas obras de arte en las afueras de la infraestructura. Como parte de este proceso, se contó con el apoyo del artista Marixa Cordero y su alumno Ramón Luis Monge, quienes estuvieron pintando parte de un mural. Entonces, nosotros estamos necesitando la colaboración de esas manos preciosas, maravillosas, pintuosas que Dios les puso para que nos donen un mural. Mira que nos quedan dos. Entonces, si hay algún en Pérez Celedón que tenga la voluntad de venirnos a dar, nosotros con todo el gusto le damos el desayunito, le damos el almuercito, y aquí los recibimos con las manos abiertas. Aquí tenemos a esta hermosa pintora que se llama Marixa Cordero Mena. Me llamo, vivo en el centro, vivo en el barrio Brasilia, y ahí hago mis cuadros, mis pinturas, y hoy con mucho gusto vine a colaborar acá, a la comunidad de Canán, a este acopio tan hermoso. Mi arte aquí la estamos plasmando sobre el viento, sobre la pared de cemento. También tenemos al otro pintor maravilloso de nuestra comunidad. Vamos bien, Monge, para servirles, alumno de la compañera acá, que me ha ayudado a aprender este arte tan bonito de pintar, que me entretiene mucho, y hoy veniendo a colaborar aquí en la bella comunidad de Canán, para donar un poco de lo que Dios le da a uno para la comunidad. Pero todavía les falta más que pintar, por ello hacen un llamado a los artistas del cantón, quienes les quieran colaborar. Aquí estamos, en el play que les cuento que está a un costado de nuestro acopio, donde estamos pidiendo donaciones de murales. Como usted puede ver, tenemos una donación allá al primero, y hoy tenemos aquí dos talentos estampando su creatividad. Mira tú, Carmencita, qué maravilla. También quiero que usted por este medio nos coopere con una ayudita, tal vez algún pintor. La agrupación la conforman nueve mujeres quienes trabajan en la recolección y reciclaje de materiales. Aquí estamos. Hoy vamos a hacer una primera clasificación, después de que las favorezas se llevaron el material. Como usted puede ver aquí, ya tenemos esta cantidad. A mí me gusta trabajar el plástico. Como usted dice, esto hoy me lleva bastante. Y luego, pero no es eso lo importante, luego le voy a contar que nuestra oficina de trabajo es esta. Esta es la oficina donde nos reunimos. Dichosamente tenemos algunas cositas. No está muy bonito porque es muy difícil venir a hacer aseo. Tiene bañito, tiene todo. Así que los artistas interesados en colaborar se pueden sumar.